hola mundo que tal hoy vengo a enseñaros las brochas que tengo de maquillaje que nunca he hecho un vídeo con las brochas porque la verdad que no son de marca la inmensa mayoría tengo alguna pero vamos la inmensa mayoría no son de marca son marca nissu son muchas las pedía a la página china está que se llama aliexpress ahí ahí pedí la mayoría si otra me las he comprado pues aquí en mercadona o bueno algunas en primor que son las que son de marca que es de real techniques entonces hoy que quiero limpiar las brochas porque las tengo todas ya fatal pues he pensado eso grabar un vídeo de cómo limpio yo las brochitas y ya pues va viviendo las rochas que yo tengo de acuerdo pues nada empezamos bueno como veis tengo bastantes brochitas de diferentes no tengo tantas como las expertas en maquillaje y tal las personas que son profesionales pero bueno tengo unas cuantas para ir defendiéndome digamos entonces bueno en este bote tengo las que son más de las que son de ojos más pequeñitas para delinear o más barbecitas para difuminar para esta esta es la única bueno que tampoco es una marca es de florma la que tiene marca y luego tengo un par de ellas que son muy antiguas de estilo odep pero que son muy antiguas son súper pequeñitas pero también para los ojos me sirve luego esta me parece que es de sephora luego bueno pues me compré en Mercadona por ejemplo tengo esta me la compré hace tiempo de deli plus y también esta pequeñita también para cuando me dio tiempo para hacerme el de denileado con brochita que es muy chiquitina y en fin bueno el resto estas son de aliexpress se supone que son imitación de unas de MAC por ejemplo de la 239 esta de la 217 en fin hay varias aquí pero que vamos, que ya os digo que no son de marca, y luego tengo de estas grandes que también, bueno esta es igual de Mercadona de Real Technics tengo estas dos esta me viene muy bien para difuminar un poco cuando me doy el corrector de ojos y en otras zonas de la cara esta me doy maquillaje cuando quiero que no sea que no se note demasiado digamos, no quiero que quiero que quede ligerito, y estas son de Real Technics, luego esta es ya esta es también de Mercadona el deliplus, ah, esta es una de Sephora esta si es de de Sephora esta me deja, me da maquillaje es más más tupida y deja el maquillaje como que llevo más maquillaje digamos, como que se nota más la uso en algunas ocasiones pero no pero no siempre y luego estas dos pues pues son también de Aliexpress tampoco son de marca esta es una imitación de la Kabuki de Nars pero vamos son son imitación esta me la la uso simplemente para darme polvos algún polvito porque yo no me gusta mucho la cara que se note como reseca entonces me doy muy poquito de polvos con esta que va muy ligerita bueno, entonces vamos a limpiarlas les voy a enseñar alguna como la como la limpio yo porque bueno, pues con el jabón este de la gato en algún en algún otro vídeo me parece que os he dicho así para limpiar la B2 Blender también que lo limpia muy bien entonces simplemente yo las mojo un poquitito procuro no mojar el mango mucho froto en la froto bien en la en la pastilla de jabón aquí una vez que tiene ya el jabón pues ya se puede lavar muy bien simplemente con los dedos la voy pasando y aquí va saliendo toda la suciedad ya le hago otra pasadita porque la verdad es que esta vez llevo bastante tiempo sin limpiarlas y hay que limpiarlas mucho más a menudo pero bueno así otra vez esta ya está limpia las escurro bien y para que no queden demasiado apelmazadas pues les paso un peine para que así las fibras no se no se enreden unas con otras digamos y la que está suelta pues sale así luego si hay algún pelillo suelto no me lo pega en la cara cuando me estoy dando maquillaje una vez que ya las tengo peinaditas pues las pongo en una toalla a ver si lo veis aquí tengo una toallita las voy poniendo así todas para que no lo ideal sería pues eso ponerlas así para que soltara el agua no entrara nada de agua por el mango pero bueno yo no tengo hay una especie de percheritos para esto pero yo no tengo entonces yo las pongo así en una toalla que se vayan que se vayan secando voy a limpiar alguna más para que lo veáis y ya está a ver esta otra igual un poquitín de agua un poquitín en la en la brochita en el jabón y a lavar sale mucha suciedad esta ya no le hace falta más ya no le hace falta más pasadas con una he tenido bastante porque sale en esta brocha es muy ligerito el pelito y sale muy bien le pasamos el peinecillo ya queda suelta y a secar también con la otra y bueno eso es lo que hago con todas voy a seguir haciendo alguna esto además no hace falta tener un jabón especial el jabón el lagarto ya sabéis súper baratito y lo venden en todas partes mira es que fácil otra que ya está sale mucha suciedad veis ya queda tan blanquita escurrimos también y le pasamos el peinecillo así queda muy suelta queda muy sueltecita no sé si veis ahí queda muy muy suelta al peinarla y ya simplemente a secar lo ponemos así así las voy secando las voy poniendo todas aquí bueno pues nada este es mi método de limpieza de brochas espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo un besito adiós chau Gracias por ver el video.